¡Eso! 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 ¿Eso! Y su lanza de moreno se devolver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor cantante al Negro José Tiene el color de la noche o de la piel Es muy feliz, canta tanto mi gozo Es ánimo negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Tu futuro va contigo, negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Con mucho amor la mirada cuando al bailar Que tan horrible sus ojos parece amar Y su cabeza se atrapa, quiere saltar ¡Ánimo negro José! No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas son las que yo pose Viento en el baile de las tejas, yo sé muy bien Amigo negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas son las que yo pose Tu futuro va contigo Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José ¡Dal admissions! Amigo negro José